Ante una gran participación de madres, maestras y niños, quienes asistieron a formar parte de este concurso de comparsas de la categoría de nivel preescolar, realizado en conocidos centros de espectáculos, donde en base a criterios y votaciones realizadas por jueces expertos en la materia, hicieran acto de presencia tres de las comparsas de dicha categoría, conformada por Estrellas Latinas, Colorín Colorado y VIP Kids, donde los criterios a calificar por cada una de las presentaciones brindadas fueran la coreografía, vestuario, entusiasmo y originalidad. Así lo diera a conocer Arminda Villanueva, directora de eventos generales en el ayuntamiento de Cozumel, quien hizo mención acerca de la despedida de Alondra y Axel, anteriores reyes de la fiesta carnavalesca, en su respectiva jerarquía, donde todos y cada uno dejara ver su potencial y alegría ofreciendo dignas presentaciones por estos pequeños. Pues mira, sensacional, ahorita casualmente estábamos viendo las comparsas de los chiquitines y la verdad es que es una maravilla verlos con ese entusiasmo y disposición que tienen todos. ¿Cuántas comparsas son? Son tres comparsas de categoría kinder. Pues bien, la verdad es que es una parte muy bonita del carnaval, esto con lo que estamos iniciando, que son los infantiles. Ahorita tenemos kinder, en la tarde vamos a tener primaria y mañana el concurso de disfraces de esta misma categoría, es la parte más tierna y más padre del carnaval. Se califica coreografía, vestuario, entusiasmo y originalidad. Con imágenes de Yanira U, informó para Promovisión, William Ewan.